para 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 a ver un momentito para para todo bien bueno pues chicos todo bien voy a aflojar un momentito a ver perfecto bueno chicos pues en vista de el último día por eso no subí estos días porque el servidor crasea aparte lo que pasó con la cría el servidor crasea vale acabo de poner mirar mirar esto mirar esto porque es una lástima fijaos yo quiero coger pv lo pongo por jugadores y lo que más hay jugando los servidores son tres jugadores tres jugadores en este o sea por ejemplo de pv bueno esto si es pvp está igual tres jugadores vale y esto es por lo mal que van los servidores van fatal así que hasta que no lo arreglen vale porque no quiero construir algo y que luego me lo crasen y que paso paso olímpicamente porque ya he visto que ya lleva dos tres días el último directo no se ve a youtube porque se quedó ahí el vídeo está en youtube subido pero no está publicado porque ya sabéis que me craseó y no quiero subir esa esa birria de vídeo entonces voy a jugar aquí en mi ordenador y así no va a crecer absolutamente y bueno cuando lo arreglen voy a meter en servidores y ya haremos pvp también que tocan hacer pvp pero de momento vamos a empezar otra vez vamos a empezar pero bueno ya veréis que va a estar bastante bien vamos a empezar vamos a empezar y como siempre a ver dejadme que me ponga esto creo que se está oyendo el sonido del escritorio dejadme un momentito luego os voy a decir una cosa luego durante el juego voy a decir una cosa muy importante va a ser después vais a flipar vale entonces vamos a crear esto que básicamente no voy a tirar a ver me tirar todo el tiempo creando esto pero voy a cambiarle algo así un poquito como es pv que no es pvp lo voy a crear grande un poquito voy a ponerles uso y la voz la voy a cambiar aquí al 4 no vamos a tocar mucho vamos a tocar por ejemplo la cabeza un poquito no la mira sabéis que la cabeza a ver tt 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 facial a ver un momentito esto le voy a poner un poco y le voy a poner también a ver la cabeza voy a cambiarse un poquito de tamaño gratis un poquito descompensadita así esto el único le voy a tocar la cabeza y un poquito el cuerpo ya está y esto así ya está no voy a tocar nada más vengamos al torso que no se lo quiere poner fofo tampoco a ver un momentito dejarlo así voy a dejarlo así en plan natación porque es de lo que va a dar de nadar y de huir de nadar y de huir chavales nada más voy a ver aquí un momentito si estás escuchando el escritorio o no a ver un momentito dejarme y se escucha perfecto vale ok estamos bien estamos bien pues eso arma de nadar y de huir así que tiene que al contrario son mentirosos vamos a poner esto por aquí nada rápido vamos a hacer rápido no os preocupéis no os preocupéis para que no haya oído lo que he dicho al principio del vídeo por eso estamos empezando de cero otra vez lo tienes al principio de vídeo vale esto lo que no quiero es darle afán vale esto ostras tú ya ya pero no quiero que hagas así así esto por aquí más o menos más o menos para que no me importa si está un poquito anchete no me importa mucho tampoco vamos a dedicar más esfuerzos a sacar habilidades de fabricación y mostraréis con cosas chetas o sabéis sacrificar un poco lo que es la vida vale el tema de la vida porque a ver para qué te sirve 500 de vida si no puedes matar por ejemplo a un dinosaurio que te encuentres no no tienes una ballesta yo que ser amarilla o lila pues en la fábrica si te sale más buena con la habilidad de fabricación pues necesitarás menos vida también bueno un poquito de todo y para el tema también de los de las comidas que me haga y tal que no tenga que meter 200 carnes como por ejemplo para hacerme yo que sé una comida que me llene sólo un 15 por ciento gasto 45 carnes y ya está ahí me llena toda la vida vale voy a dejarlo así vengamos a empezar vámonos y voy a poner vamos a hacer lo mismo no puedo exponer aquí básicamente porque estoy jugando uno solo y me van a matar directamente aunque lo puedo intentar pero lo intentamos o que va a ser arriesgado la verdad me gustaría más salir aquí porque no estaría más salir aquí porque aquí salen más teranodones tengo un recurso que me lo dan aquí al lado vale que es muy importante y básicamente puedo puedo cambiar cositas aquí vale aquí va a ser más complicado lo que puedo hacerlo pero me voy a morir de frío a la de una cosa que voy a poner aquí como siempre luego nos iremos aquí a vivir como anteriormente habéis visto en los otros capítulos vamos a irnos a que vivir vamos a construir una casa chula vale chula chula no es pv y está acostumbrado a construir rollo pv o sea pvp perdón entonces da igual lo construiré aquí en pv y ya está no pasa nada así ahuyentara mira me va a ir bien porque así ahuyenta los dinosaurios le pondremos torreta le pondremos un montón de cosas pero vamos a empezar aquí con un ya sabes con un 4x4 y cuando tenga recursos suficientes y tal no vamos para allá eso pasará en unos cuantos directos supongo vamos para allá le ponemos en la zona sur 1 sino aquí si aquí vámonos ayer jugana al fin muy rinfo esto ya lo hemos visto y empezamos a ver necesito para asustar un poquito vale está bien pues ya ya estamos aquí con dos y los dinosaurios con dos tilos tú me cago en la patata tú ya estamos con los tilos aquí espérate espérate con dos tilos pero no es fácil esto tú espérate espérate dimorfodón dos tilos una gaviota nada perfecto puede salir peor nada no pasa nada me han dado dos puntitos un puntito me vamos a poner la fortaleza porque fortaleza le pongo fortaleza porque no vamos a congelar por la noche así que empezamos con fortaleza directamente me voy para allí para mi sitio donde he salido y he salido tú a tomar por saco las pirañas me van a fundir ahí vamos corriendo para allá donde estaba antes vámonos porque no vamos donde estaba antes muy fácil ahora vais a ver no estaba antes porque aquí a mitad de río dicen que fácil pero no es fácil ya hay a mitad de río y hay cositas así que nos vamos por aquí voy dando hostias aquí a todo esto no sé si se oye fuerte o no el ruido sonido del escritorio se van a matar un momentito a ver vale está a tope está bien está bien bueno no está mal está bien vámonos vale cogiendo cositas vallas también por ciento otra vez otra cosa que he visto por ahí es que la gente muere he visto youtubers también así grandes que recién empiezan no nada pero que mueren porque se mueren de hambre chicos no sabéis carne que no hace falta carne cogéis vallas y coméis vallas yo de hecho no sé si ahora de fabricar alguna vez carne o sea he cocinado carne alguna vez creo que no que no fabrica nunca carne a no ser de que la haga o no sé simplemente por tenerla por llevarla por ahí o algo para hacer algo diferente pero teniendo vallas pero quien necesita carne comer carne teniendo vallas vale tengo piedra también creo estamos flojos ahora vamos a ver un poquito de paja ojo que hay ahí vale creo que ya me puedo hacer me puedo hacer un pico ya no que una fortaleza 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 fabricación como veis se subió un poquito el tema de subir niveles vale pico no me lo puedo hacer que pasa que falta baja todavía vamos a dar un poquito porque si no se nos haría bastante eterno la verdad y creo que ya está vamos a hacernos el piquito ya venga y creo que esto también pero ahora vamos a coger si les para hacernos lo del fuego más que la próxima esperamos y esto lo vamos a fortaleza y uno con 30 fortaleza de momento va bien ahora voy a hacer el traje de paja en un momentito cojos y lex en un momentito para que para hacerme un momentito nos vamos a hacer el hacha vamos a esto también desbloquearlo y la lanza también por si acaso vale que más no tengo hambre no no tengo hambre no veo muy bien de aquí vale no tengo hambre esto por aquí esto lo tiramos y básicamente ya está tema baja vamos a hacernos pajita y bueno vamos a hacernos pajita es decir vamos a hacer vamos a pillar baja vale vamos por aquí nos hacemos todo el tirón nos faltará piel para hacernos las botas pero bueno ya tengo bastante con esto y ahora volvemos coño los castores esto por lo cual quería empezar aquí porque tenemos el recurso de cemento aquí vale entonces pues la verdad que va bastante bien ya tenemos un recurso de estos que yo digo chungos lo tenemos aquí vale vale ya está la gaviota pesadita gaviota pesadita tú tengo tengo vamos que no venga ninguna pirañita por favor o qué bueno cómo se ve esto con los rayos no pienso desactivar nada en chicos o sea no voy a desactivar ni el foc ni las nubes ni el nada se ve jugar así tal cual si no cojo y juego al otro bar o sea yo entiendo que para pvp se haga un poquito y tal pero bueno hostia no me digas que hay un pego más está ahí tío no me jodas nombre no no amigo no no amigo no no amigo no se ha quedado se ha quedado se ha quedado por ahí vale vale entre ellos entre ellos los compis no el pego más está no por favor compañero no 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 amigo no me queda aquí me queda aquí no me pilla aquí no me pilla no va a dar la vuelta para pillarme si va a dar la vuelta va a dar la vuelta no me lo puedo creer me cambio no me voy me va a robar me va a robar me voy a morir me muero me muero si no tengo vida voy a poner vida si no tengo vida no me ha visto no tengo hasta me está siguiendo no 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 sé no sé pero no me ha visto voy a poner más vida ay 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 por favor otro pego más está no esto es lo que pasa siempre al principio de arno me quiero subir en un sitio para estar tranquilo por favor a ver aquí puedo vale me voy a quedar aquí un momentito aquí recapitulamos aquí esperate 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 un momentito que aquí no puedo mira mira ya viene si es que lo sabía tú vale suerte que me vienen a buscar por aquí no suben por ahí vale están ahí están y si no dan la vuelta todo bien pero vamos a hacernos lo que es la la vestimenta vamos a desbloquear esto 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 y esto y no lo hacemos todo a ver vamos a hacer esto hostia y el gorro no puedo más no pasa nada vamos voy a comer un poquito a ver si soy un sube 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 esto da la vuelta y sube vale como habito yo a estos tenemos un trano don ahí vemos carnecita no sé si puedo hacerme la lanza espera de un momentito a ver si que me la puedo hacer ahí estamos y la hacha también estamos bastante adelantados ahora mismo vamos a pillar el hacha vale uno más creo que voy a poner fortaleza subimos de fortaleza un poquito más que más vale que tenemos por aquí más el hacha vamos a poner por aquí perfecto por aquí ok vale entonces yo no puedo saltar aquí si no me voy a morir de aquí estoy a tope de vida si más o menos vale entonces lo que voy a hacer es no está los pego más estás aquí pesado se me va a robar todo tío es que te roban ahora mismo al comienzo un hache te joden tío es una es una locura vale creo que por allí no habrá nada y hay piel para hacerme las botas y todo y tengo alguna ramita más vale pues nos vamos para allá salgo por aquí nos damos la vuelta y no vamos para allá tranquilamente como el que no quiere la cosa saco la lanza aquí no me voy a quedar que están los pego más estás aquí pesados me están siguiendo ya lo sé lo sé sé que me están siguiendo me están siguiendo y yo de energía muy bien muy bien me siguen no me siguen bueno me voy a este lado aquí no hay no hay casi animales ya me conozco este lado a ver que me dejen seguir un momento y vuelvo a este otra vez vale perfecto los pego más hasta eso hay que matarlos me cago en la madre en los parios espérate no otro ahí tío no me lo puedo creer de verdad que no me lo puedo creer vamos a pillar y hacernos los pantalones hostia que pesados tú qué pesadilla tú qué pesadilla pero dónde está mira ya viene otra vez por ahí qué pesado y vienen todos tío madre mía no me lo puedo creer chaval no me lo puedo creer es increíble tío puto pegobastas de mierda hostia pues mira le puedo dar la vuelta por aquí a ver porque por aquí herbívoros solamente creo vale ya me puedo hacer que ya me puedo hacer los pantalones no sé si los he perdido más para allí no que ya empieza a intermedio dificultad intermedia aquí aquí sí que puedo pantalones 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 hostia no puedo pantalones tiene falta fibra madre me parió voy a poner un poquito de fortaleza otra vez porque me pongo primero fortaleza ya lo dicho me pongo fortaleza porque va a llegar la noche y te congelas y mueres directamente así que lo mejor es primero de todo como salió en zona fácil ponerme en fortaleza fortaleza unos 30 35 por ahí más o menos está bien ya 50 de fibra tubo para hacerme unos pantalones pero bueno no pillamos a ver cómo voy de peso ahora lo siguiente obviamente le va a ser peso porque necesito ahora como fabricar la casa y tal así que vamos a meter al peso a ver fabricación nada que no puedo todavía 39 de fibra increíble tú increíble increíble vale creo que con esto ya está yo creo que con esto ya puedo ya puedo pantalones y luego me faltará para 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 los pies piel y el 6 que me lo van a dar los dos que tengo ahí voy a meterle peso ok pues ya me pongo esto a ver un momentito a ver un momentito quiero ver una cosa a ver peso uno ya ves tú lo que tiene esto de calor resistencia al calor 15 sabes resistencia al frío madre mía vale pues nada me lo pongo nunca me acuerdo con la s pone directamente vale voy a coger un poquito más de esto tú no sé si tengo hambre no no tengo no tengo hambre voy a construir ahí así que sí o sí me voy a tener que cargar los pegomastas lo que quiero tener es algo de piedra para reparar la lanza cuando aquí no va a haber nada de piedra por cierto me podré no sé si me podría hacer ya un arco a ver vamos a ver me puedo hacer un arco ya el cimiento ya lo tengo cuando tengo 71 puntos vale pues esto y las paredes hay que tenerlas ok y las cajas también que más me puedo hacer un arco un arco no todavía no todavía no todavía no vale pues te voy sacando el mortero voy sacando el fósforo también el narcótico por supuesto que es súper importante y de momento de momento ya está a ver qué nivel soy nivel 11 10 11 a mí así que puedo el arco y la flecha es igual perfecto no sé si podré fabricarlo ya pues sí que puedo el arco no por supuesto porque que me falta hostia fibra y madera pues vamos a hacer el primero el arco y ya vamos a ya va a hacer un poquito la base primero el arquito bajita que yo creo que ya está por aquí los pegomastas están por ahí pero por lo menos 10 tío yo no sé por qué hay tantos ahí hay bobollado vale maderita no sé cuánta me pedirá pero creo que ya va a estar y ahora con esto queremos aplicar piedra para voy a meterle peso necesito flechas ya vale perfecto vamos a ver el arco hostia no puedo todavía que me falta a fibra esa que la paja fibra ok 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 vamos a pillar fibra y voy a necesitar también para reparar el arco vamos o aquí te pones las botas con un herbívoro para coger vallas te pones las botas o sea yo lo que hago es dejar un herbívoro aquí por ejemplo si puedo pillar un bronto dejarlo aquí así de espalda con la cola cuando necesite recursos por ejemplo sólo tengo un bronto voy a también un bronto solamente para narcóticas narcóticas y acojo vallas por si tengo que darle algo de comer a hervir a herbívoros o comer yo ni siquiera pero sólo para narcóticas lo dejas aquí cuando es poniendo las plantas le das al botón hace con la cola así te coge 400 narcóticas y todo el rato así de cogiendo narcóticas así no tengo que ir a ningún sitio y creo que ya está yo creo que esto ya está exactamente ya está arquito hola cuatro flechas porque que me falta aquí me falta de todo no siles y paja no silex básicamente silex vale pues vamos a pillar siles vamos a pillar silito y habilidad de fabricación que había dicho que iba a pillar habilidad de fabricación a ver que he visto un pego más está ahí no se puede está está de cuadrito aquí donde está está por ahí no hay una roca por aquí pueda destruir tío que no esté aquí aquí no aquí tampoco es que están los pego más estás aquí tío que pesadilla que son tú míralo a ver me va a seguir pero bueno no pasa nada peso me voy a poner todo peso azul hay dos aquí tú que pesadilla colega eres más pesado sí 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 salta 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 todo lo que quieras madre mía tú nada nada vamos 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 que necesito flechas me siguen o qué más está por ahí todavía no hostia que sí que sí que están ahí pero tío que no le doy nada me cago en la madre lo parió que que a que mató ante un pego más está corre que me sigue que no sé por qué pero porque me sigue el pego más está no entiendo nada tío porque me sigue el pego más está estoy flipando ahora mismo por qué leche me sigue el pego más está pero si no matado a que era una cría he matado antes a no he matado a ningún pego más está verdad coño es bastante nivel está bastante bien bastante guay cojo me viene uno que me viene uno vas a atacar ahora pero espérate qué pesadilla tú me va a seguir no no me sigue no me sigue no quiero que me siga vale vamos a ver no sé qué está pasando da igual que suba da igual guay qué pesadilla de de dinos tú otra vez corriendo detrás de los dinos delante de los dinos delante a ti ya te pillaré tranquilo no te preocupes en cuanto le meto un flechazo a este dónde está dónde está este dónde está el otro no este no el otro no está tu amigo hay dos aquí hostia cuál es el mío tú tiene que ser el otro venga hostia me lo he cargado de una pero por qué por qué tengo tan potenciados por qué tengo tan potenciados el tema de de la fuerza y todo tú por qué le he quitado 160 y pico pero más está por la fortaleza puede ser no tiene nada que ver no tiene nada que ver nivel 14 ok creo que algo ha tocado que sube no ha tocado nada pero algo ha tocado que sube bastante el tema vale vamos a darle peso igual vamos voy a tengo con esta flecha con 16 flechitas ya de momento creo que tengo bastante voy a hacer un poquito más vamos y ahora miraré los dodos y me voy cargando ya el tema de dodos para pillar el tema de piel vale yo creo que con esto ya tengo bastante da igual no pasa nada espérate antes de nada vamos a reparar esto que nunca se sabe y vamos a tema de flechas 8 pues 8 buenas vale vamos al tema de dodos no voy a gastar ni la ni largo hostia me lo cargo de uno tú y la lanza se ha roto la acabo de usar ahora mismo vale piel 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 ahí está bueno yo me lo cargo con el hacha eh por eso lo que no entiendo es por qué le di un hachazo hostia le quitó 32 tuve un hachazo no sé por qué vale tengo más piel ojo lo siento compañero es que lo siento lo siento es un pego máster eres malo eres malo vale vamos a ver qué más tenemos por aquí este dodo que me está vacilando me está vacilando vamos vamos piel piel de la buena piel de la buena piel de la buena y ya está no podemos hacerlo bueno este al menos mira otro por aquí tranquilo tranquilo no le ataca el mío eh voy a poner que ataque a ver eh recoger ah no me deja no me deja changa no me deja comportamiento sí que me deja atacar a ti agresivo atacar a tu objetivo perfecto ya está a ver qué le puedo subir a este tío vida vida vale entonces yo si le ataco a este a ver porque he visto como roba pero no he visto como ataca a este vale vamos a lo nuestro le iba a atacar al pequeñito pero se me ha ido ¿no? el pequeñito se me ha ido creo a ver qué nivel es este para luego qué nivel eres tú nivel 19 a ver no me sirve pero me sirve por ejemplo luego lo dejo ir pero lo pillaré básicamente para recolectar vallas eh luego ya iremos pillando mejores pero claro al principio hay que recolectar todo lo que podamos necesito los pies que tengo piel necesito fibra ok ahora pillo fibra vamos a pillar esto un poquito madera y pillo fibra por por aquí la fibra ostia hundilo la fibra al principio también está complicada está complicada la fibra vamos como voy a hacer la estructura de paja pues vamos a necesitar un poquito de madera nada más tampoco mucho paja sobre todo mucha mucha paja y fibra también alguna pero bueno básicamente más paja que otra cosa vamos a ver creo que ahí he visto un par de terados ¿no? de ya diferentes uno con las alas verdes y otro ese blanco de ahí que rulan por aquí lo que pasa que lástima no me preocupan ahora porque no me preocupa volar ahora mismo porque básicamente no tengo carne para hacer bueno sí que tengo carne pero no tengo para hacer narcóticos no tengo nada he hecho quiero hacer un cimiento y luego ya y ya miramos luego ¿vale? así que vamos a hacer los primeros cimientos se ve bien el juego se ve bastante bien está en a ver un momentito está está en épico todo está todo en épico apagado el motion blur evidentemente ok ok vámonos yo creo que ya podremos fabricar algo vamos a ver ¿dónde voy a hacer la caseta? la caseta la voy a hacer pues por aquí para hacer un 4x4 tampoco tampoco hay que a ver una bebida otra de fortaleza ya no le voy a subir más a fortaleza y una habilidad de fabricación o peso peso vamos a meterle peso ya iremos subiendo lo demás vale esto necesito carne podrida vale no 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 dilo 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 menos mal que me da cuenta tú no 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 compañero no 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 compañero no no te flipes no te flipes ah se la ha cargado mi mi pegomasta se la ha cargado hostia tú no la ha dejado ni atacar chaval habrá subido por lo menos 3 niveles oye se ha bugueado aquí tío esto lo tienen que arreglar no puedo no puedo tío no se puede pillar no me lo puedo creer tú no me lo puedo creer no se puede pillar la carne tío te hago la patata tú cuánto habrá subido el dilo 3 niveles por lo menos 2 pues todo a vida ¿no? se lo voy a dar todo a vida venga 700 y pico te lo mereces y yo voy a fabricar 5 cimientos vámonos el primero lo voy a poner aquí para poder ponerlo por aquí aquí estamos y ya lo ponemos aquí el primero vamos a ver vamos a hacer un 4x4 un 5 5x5 ya está 5x5 yo creo que está bien a ver aquí y esto vamos a ponerlo aquí arriba así yo creo que por aquí va a estar bien ok ¿qué pasa? vale 2 3 4 es que no quiero hacerlo muy grande pues nos vamos a ir a otro lado yo creo que con 4 con 4 me apaño con 4 me apaño si no es mucho material ¿qué pasa compañero? ah tienes hambre espérate espérate no me has dicho nada ¿qué comes tú? es que no sé lo que comes hostia no sé lo que come los pegomastas tú nunca he pillado un pegomasta no me lo voy a poner porque no tengo que robar a nadie a no ser que se lo podré tirar a un rex para que le robe algo yo creo que se lo carga vale aquí voy a hacer una cosa pero voy a dividir la mitad no sé lo que come carne supongo y esto lo vamos a dividir todo para que se pudra todo ¿vale? y de hecho ahora lo que voy a hacer es el mortero a ver un momento mortero ¿qué me pide? me pide piedra vamos a pillar piedra ¿vale? para el mortero yo creo que después es lo más lo más importante después de poner algún cimiento hacer el mortero para poder tamear algún dino y que me ayude ya a hacer cositas vale vamos a ver hostia hay un compi ahí cuidado hay un compi ahí hay un compi aquí hostia pero ¿cómo que le di un toque solo y me lo cargo tú? no entiendo vale 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 perfecto ahora me daré cuenta de lo que come ahora mismo no sé lo que come a ver ¿qué come este? creo que carne ¿no? por lo que veo creo que carne yo tengo algún nivel también por ahí ya a ver fortaleza y ya está me voy a subir más de fortaleza habilidad, fabricación, peso ya me voy a subir más de fortaleza he hecho bastante con eso un pico y un pico ya está bien vale entonces seguimos seguimos creo que voy a necesitar más paja que otra cosa vamos a darle vamos 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 vale perfecto vamos por aquí no sé si han no sé si han puesto algún parche o algo pero yo no he tocado nada del juego no he tocado absolutamente nada de configuración y es como que yo estoy pillando demasiada paja con el pico no entiendo muy bien por qué de verdad no entiendo muy bien por qué pero es demasiada demasiada yo creo y no he tocado absolutamente nada vamos a ver esto por aquí vamos a pillar fibra un poquito también que seguramente no tenga nada vale coño que pasa que pasa es mi pegomasta oye pues nunca le habría dicho que iba a tener un pegomasta al principio un pegomasta al principio increíble me ha ayudado se ha cargado el dilo en un momento me podía haber matado el dilo porque estaba fabricando en ese momento y no podía correr y me lo podía haber matado pero bueno yo creo que tengo ya fibra bastante y vaya me va a rayar no estoy acostumbrado a tener el pegomasta ahí me rayo un poquito la verdad por cierto ¿dónde está el teranodon? estoy viendo alas quiero ver el nivel que es se escucha por aquí vamos a ver 4 hostia solo 4 tío que me hace falta madera tengo paja tengo ah como que a ver y esto porque no puedo 2 1 y peso a ver a ver a ver que pasa porque no puedo fabricar más de estos que me hace falta ah fibra ok ok fibra de la buena vale vamos a ver seguimos no 4x4 yo creo que me cabra todo para antes que me mude yo creo que cabra todo haremos una casa chula luego cuando vayamos a la zona difícil apañadita como no va a ser pv o sea como no es pvp y son los palotinos para que no me maten yo creo que se va se va a quedar no se si en madera solo ya esta madera quizá en piedra si lo hago es para subir de nivel nada mas pero ya lo veremos a ver depende como vaya de nivel depende como vaya de nivel vamos a ver aquí le damos a esto me da bastante paja tío muchísima paja no esperaba que me fuera a dar tanta paja la verdad vamos esto es una zona normalmente como hay tanta vegetación me pone bastante rápido el tema de de paja y tal si te quedas sin recursos así que no tengo ningún problema como me raya mi pego hasta tú la madre lo parió que si que si compañero que tienes hambre o que te pasa a ver déjame ver donde estas donde andas aquí a ver a que te subas de nivel no por eso me estas llamando vale que has comido no has comido nada compi porque no comes porque no comes te voy a subir salud para que te puedas cargar un rex tu solito no te preocupes vale se me va a pudrir ya el tema que me hace falta para para el mortero por favor mortero me hace falta piedra vamos a pillar piedra pero antes mira hay carne gratis aquí hostia hay lag hay lag tú como aquí vale vale más piel y más carne venga y polímero ahora mismo no hace falta polímero pero bueno ahora mismo el polímero ya vale con el pico no pasa nada vale seguimos me hacía falta he dicho piedra para el mortero venga vamos con el mortero piedrecita de la buena no sé cuánta piedra me hace falta pero yo creo que ya está ¿no? de piedra vale voy a darle uno de vida y uno de peso de aquí a nada nos meteremos con una habilidad de fabricación que de hecho lo tenía que haber hecho ya como estoy aquí tampoco me hace falta otras cosas pero peso sí que me hace falta vale entonces vamos a ver yo aquí ¿qué me falta? hostia me falta todavía un poquito de piedra pero nada poco mira ¿sabes qué tío? quédate aquí quédate ahí y si me ataca alguien yo voy a ti tú tranquilo no te preocupes compañero mira un dodo ¿qué me puede atacar? ¿un dodo? ¿una mariposa? no te preocupes ¿mosquitos? ahora estoy en una zona ¡uy! un pegomasta un pegomasta tú ya se ha rayado ya me ha visto ya me ha visto el pegomasta voy a cargarme esto y voy a coger la carne porque va a venir ahora ¿dónde está? ¿dónde está? el dodo ¿dónde está el dodo tío? ¿cómo me raya esto? me lo he cargado ¿no? ¿este es el dodo? ¿este es el dodo? me cago en la madre me parió me sigue me sigue compañero ayúdame ayúdame compi que me matan mira otro dodo ahí ¿otro dodo? ¿eso qué es? ¿qué es esto? ah vale que no veo la sombra tú vamos a tener que matar todos los mira el dodo este hostia que lag colega ¿cómo? esto le pasa a alguien también ¿eh? esto que estás apuntando tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué cosa más rara se hace esto? buah estos fallos me rayan bastante vamos a ver vamos a pillar la carnecita no sé por qué pasa eso la verdad vale y este este que hace aquí ¿se le ha cargado mi compi o qué? no se le ha cargado tú pero no puedo pillar pero por ah no es el que estaba antes vale que me había cargado yo ok vale mortero lo podré hacer ya ¿no? aplicación mortero ok ya tenemos el mortero y ahora se ha pudrido toda la carne 12 no es mucho pero bueno algo es algo y lo vamos a colocar donde sea donde sea aquí mismo pero vamos a ponerlo a ver por aquí por aquí por aquí aquí en la esquinita ahí vale y aquí vamos a meter ahora mismo la carne esta la carne esta normal las vallas de hecho espérate voy a hacer lo mismo aquí con esto voy a dividir todo no 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 me cago en la madre que te parió chaval me cago en la madre que te parió que me querías robar me querías robar ah no tú no tú no eres mi amigo tú eres mi compi ¿quién me ha robado? ¿dónde está el cabrito este que me ha robado? ¿dónde está el que me ha robado? ¿qué se ha llevado el tío? se ha llevado algo no sé que se ha llevado pero algo se ha llevado ¿dónde está? otra vez ¿dónde está el pegomasta? no ya vendrá otra vez no pasa nada porque si me ha robado algo vendrá otra vez o sea no hay ningún problema lo siento compañero vale pero esto a ver si voy a hacer vallas si tengo vallas negras no debería de debería de separarlo toda la carne para que se pudra una por una pero si no tengo vallas negras no debería hacerlo qué pesadilla tío de verdad a ver mira esto tío apunto a él ah bueno antes no le da ok más carnecita esto lo bueno que está súper poblado el tema de la playa y te da muchísimas cosas tú vale perfecto a ver voy a pillar paja ya que estoy aquí de mientras da igual hacer una cosa antes o después la cuestión es no parar no parar no parar intentar no parar necesito subir peso vale y tengo bastante fibra también así que lo que necesito es o sea fibra paja necesito fibra fibra que voy a pillar ahora después vamos a ver si podré fabricar algo a ver no puedo no hace falta fibra exactamente mira como venga el pego más está aquí otra vez le voy a meter de hostias ya verás dónde está no está no está seguimos compi sígueme tú sígueme aquí conmigo sígueme por dejarte ya visto lo que ha pasado vale vamos a pillar esto fibra de la buena vamos 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 ay tengo que hacerme una hoguera eh tío tengo que hacerme una hoguera rápidamente por si hace frío luego por la noche que no me congele tú tiene pinta esto de congelar tiene pinta esta noche de estar bastante crudo me da a mí vale habilidad de fabricación sin dudarlo ya le subiremos más peso necesito un poquito de habilidad de fabricación ir subiendo venga vamos como es pv habilidad de fabricación bueno pvp también si estuviera con un grupo yo creo que le daría habilidad de fabricación vamos a ver vale hay veintisiete aquí mira más catorce ya podemos hacer esto con ocho con ocho ya puedo ya puedo también no un trike no creo pero un teranodón sí un teranodón sí que puedo vale que me hace falta más a ver esto fabricar dos y ya fabricando alguna pared ¿no? para tenerla y resulta que tengo todo esto y me faltan los antebrazos vale ¿qué más? tengo esto ¿dónde están las paredes? aquí una por aquí y la otra la me la traen vale que se vaya haciendo eso uno dos cuatro por cuatro vale falta otro más ahora lo haremos enseguida la puerta creo que voy a ponerla aquí hacia allá le voy a poner aquí la puerta vale esto lo pongo aquí de barrera natural para que no me toquen los ways aquí vale perfecto entonces ¿qué nos queda? nos queda coger los narcóticos antes de nada ocho narcóticos perfecto venimos aquí voy a coger más más vallas de estas narcóticas y vamos a fabricar que no sé si tengo las flechas ya narcóticas aquí a ver vamos a ver antorcha de piel la voy a pillar y el catalejo lo voy a abrir ya el caldero lo tengo que tener ya las voladoras también necesito ¿qué necesito? esto el huerto no lo necesito montura parasaurio más adelante necesito las flechas narcóticas tú ¿dónde están? hostia no me digas ¿qué nivel es? ¿no? ¿flechas? 21 las tranquilizantes me cago en la patata tío pero están están ¿qué nivel soy ya? ¿21? 27 sí que puedo sí que puedo vale perfecto venga pues narcóticas todas 8 vale esto habilidad de fabricación dos más va genial va genial vámonos el trek este no sé si podré ya tal pero es que aunque lo tenga el trek no voy a poder farmear porque necesito la montura ¿sabéis? entonces prefiero un para para que tenemos que ir a esa islita a pillarlo seguramente vale seguimos vamos a pillar acaba de subir algo sí otra vez habilidad de fabricación y pillamos fibra vale que es lo que más necesito básicamente hay que ver que una casa hecha de paja necesite más fibra que paja no necesitan más pero se gasta y se pilla menos vamos la verdad es que pillando esto se pilla bastante fibra ¿eh? por eso 4 pero yo digo tengo los stacks no sé por qué revolución no he tocado nada yo creo que pillo más de la cuenta de lo que tengo que pillar me da a mí no sé por qué subo tan rápido de nivel es una cosa que no la entiendo o sea subo tan rápido de nivel os aseguro que no he tocado nada y no solo eso sino que de una hostia me he cargado un dodo cuando al dodo hay que darle por lo menos 4 o 5 con un hacha por ejemplo y creo que le he dado 2 para cargarmelo no sé por qué no sé si tendrá que ver algo la fortaleza la fortaleza sé que tiene que ver para que no te congeles y no te y no te quemes cuando te estás congelando y quemando pero sirve puede ser que sirva para algo más para que des hostias y seas más fuerte también porque podría ser que me entere ahora de eso que puede ser que sirva para eso y nunca lo he visto la verdad pero es que otro otro sentido no tiene porque ya os digo que no toca absolutamente nada esto es por defecto me extrañaría muchísimo pero oye sería algo nuevo que la fortaleza aparte del arma que te salga cheta o no que la fortaleza haga que des menos hostias para cargarte algo porque para eso está el cuerpo a cuerpo no sé no tiene mucho sentido no bueno vamos a ver a ver qué nivel qué nivel será este lo puedo tamear ya si quiero hostia lo puedo tamear ya si quiero lo puedo tamear lo puedo tamear ya a ver una voleadora lo puedo tamear ya a la de ya vente por aquí no sé qué nivel es pero me da un poco igual el nivel a ver ahora mismo ya os digo para volar para coger cositas qué nivel eres nivel 2 tío pues va a ser que no pero te puedo matar ¿sabes? ¿veis lo que os digo? de dos lanzazos me lo he cargado tú no entiendo por qué no sé por qué pasa esto chaval 25.000 y tú ya has subido seguramente mogollón dos niveles a vida a fuego y yo también acabo de subir vamos a ver habilidad de fabricación uno más por aquí o sea no es que suba los stacks de 40 en 40 ¿sabes? cuando le subes sube lo normal pero suben como más rápido no sé por qué curioso vale no sé si tengo paja suficiente para fabricar no va a ser que no fibra hostia de fibra tengo bastante vale de paja también me falta madera eso está hecho vamos a la madera ya se va a hacer de noche no quiero decir nada pero vamos a cubrir la casa por si acaso como voy de comida y de no sé otra cosa que he notado es que no se gasta no se gasta mucho la comida ni la bebida tú es curioso ¿no? un poco raro espérate espérate un momento que esto no me gusta jugar así espérate ajustes a ver un momento en avanzado console access no, no quiero consola esto porque he estado haciendo pruebas antes force itens apagado vale es que no entiendo porque no hay no hay stacks aquí para subir nada tío ni hacer nada o sea nada más es que no hay nada no hay nada vale voy a subir esto un poquito un momento y el music este lo voy a subir un poco ahí está vale pues nada es así por defecto increíble pero es así vale seguimos vale seguimos con la maderita un poquito más un poquito más vamos yo creo que ya podré construir tienes frío ya lo sé y eso que voy de fortaleza a tope no pero igualmente la fortaleza lo que hace es aunque tenga frío lo que pasa es que lo sigues teniendo te dice que hace frío porque no tiene la ropa adecuada vale por eso tienes frío pero la fortaleza hace que no baje tu vida vale entonces mira esto ya que tengo aquí vale vamos a hacer una cosa tengo otra vez carne podrida vamos a dejarla aquí esto por aquí y vamos a seguir haciendo narcóticos tres pues tres buenos son esto voy a comer un poco aquí y necesito hacer una caja para ir guardando cositas pero si hago caja no puedo hacer cimientos ¿verdad? sí 11 cimientos voy a hacer una caja una cajita vale y esto me lo llevo y voy a hacer esto que me hace falta narcóticos sí, sí ya los tengo aquí tres más de narcóticos venga vale ¿qué más? ¿qué más tengo aquí? uno más habilidad de fabricación por supuesto esto por aquí vale a ver un momento que voy a fabricar ¿cuánto me quedan? tres, cuatro cuatro, ¿no? pues uno, dos, tres, cuatro ya va más rápido fabricando ya va un poquito más rápido eso me gusta vale lo demás de paredes o sea sin quince paredes sí, sí quince paredes habilidad de fabricación vale pues seguimos a lo nuestro tenía un uno, dos, tres pues cuatro hemos dicho cuatro por cuatro pues cuatro por cuatro uno, dos, tres me faltaría uno uno, dos, tres, cuatro ya está me falta uno más y ya está un cimiento más para un cimiento más necesitaría ah ya que habría esperado un poco habilidad de fabricación estaría guay que la habilidad de fabricación necesitaras menos materiales para hacerte las cosas estaría bastante bien la verdad vamos, no perdemos tiempo aquí vámonos uno por aquí otro por aquí otro por aquí voy a hacer solo una puerta no quiero ni ventanas no quiero nada o sea, lo voy a hacer esto sencillito sencillito para para tener mis cositas aquí y luego cambiarme de casa es que creo que no le voy a meter ni mira he fabricado creo que no le voy a meter ni dos plantas a esto espérate no le voy a meter ni dos plantas voy a hacer una cosa lo voy a demoler que me dé un poquito de madera y así pongo el cimiento que falta y esta la recojo para ponerle aquí que me hace falta entonces hago así y me falta que me falta fibra nada, eso lo cojo yo ahora mismo y ya tenemos todo cerrado me interesa tener todo cerrado ahora mismo viene la noche hay que tenerlo todo cerrado a ver a ver a ver que una puerta hostia un piso bueno más la altura del cimiento no se lo salta un tercino creo aquí no hay resenso pero tercino listo por ahí un carno o algo así que te salga esporádicamente porque se pierde persiguiendo a su presa yo creo que puede ser a ver voy a entrar por aquí un momentito hay una puerta también por supuesto vale a ver vamos a ver vamos a poner ah mira la caja voy a ponerla ya un momentito vamos a ponerla aquí ahí para guardar cositas perfecto y aquí el cimiento 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 uno vámonos habilidad de fabricación ok lo voy a poner aquí y cerramos ahí me va a hacer falta otro este hay que aprovecharlo siempre pero como le hago 72 le hago 72 de daño es una burrada 72 de daño a un dodo increíble vale y tengo que hacerme la antorcha también vale no puedo subir por ahí me cago en la patata tú cago en la hostia quédate aquí compi quédate ahí vale se me hace falta me hace falta una pared me hace falta una pared la antorcha y la hoguera así que vamos a picar piedra no esta está aquí de escaparate esta no piedra un poquito de silex lo que me dé que es eso un teranodón a ver a ver el nivel necesito saber el nivel a ver a ver donde está donde está aquí que nivel es nivel 21 bueno no está mal pero va a ser que no necesito algo mejor que lástima casi lo mato 247 no lo veis exagerado que no estoy en ningún server ni nada que curioso tú vale tranquilo tranquilo vale seguimos vamos a ver seguimos seguimos con lo nuestro a ver esto por aquí a la que tenga ya la casa y la tape ya lo hacemos más tranquilo todo porque se va yendo el sol ahora y va a venir la noche hay que tener cuidado venga un poquito de paja seguramente no tenga nada para poner todos los techos y pillamos fibra ahora aquí también vale pillamos fibra me da la sensación que cuando coges de una planta se tira más rato cogiendo que en el primer art no sé por qué me da la sensación que tiene como más como más cogidas alguna más ¿no? dura más la planta como que poco a poco se va yendo va bien creo que ya está de fibra para poner hay unas cuantas cosas a ver si lo tameo no sé si tengo para la montura de trike pero lo veremos después vale necesito una pared ya una parecita ya esto parecita parecita por aquí vale necesito también la hoguera y necesito también la antorcha habilidad de fabricación yo diré luego por qué quiero habilidad de fabricación chicos para fabricar pociones de vida para fabricar un montón de cosas y que me curen a saco mira me estoy congelando ahora vais a ver si me baja la vida o no ya me estoy congelando es hora de ponerme o sea de sacar me voy a morir ya verás ya verás como me muero de sacar no espérate un momentito antes de sacar nada vamos a meter la la hoguera por si acaso vamos a meter aquí vale y voy a meter cositas aquí no no vale voy a meter por ejemplo a ver he puesto eso ya no voy a ponerlo un momento aquí ahí estamos y la puerta antes de nada voy a poner la puerta me congelo pero no me baja la vida ¿ves? fabricación puerta 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 había desbloqueado una puerta ¿verdad? de paja ¿o no? creo que sí ¿no? ah no no le he bloqueado vale pues fabricamos la puerta colocamos ya está bueno ya lo tenemos cerrado básicamente ya está estamos un poquito a salvo ya no de según que vino pero estamos estamos a salvo ¿vale? entonces aquí vamos a dejar aquí por si me muero frío algo de paja por ejemplo fabricar techo ¿puedo fabricar techo? ¿o no lo he desbloqueado? a ver techo ahí está ¿cuántos puedo? ¿cuántos? seis no está mal saldremos a por más cositas ahora vale de momento de mientras voy a dejar cositas aquí en la caja como las vallitas estas que me molestan ahora esto esto lo voy a dejar aquí esto también lo dejaré ahí ahora vengo a por ello esto me lo voy a poner aquí esto mmm la carne debería dejarla en el mortero espérate el polímero me da igual se va a pasar pero bueno que es lo que hay esto y esto lo voy a dejar aquí vale entonces esto también lo voy a poner por aquí ahí está y esto lo vamos a poner ya aquí arriba algo tapará vale no quiero quedarme a oscuras pero me quedaré no sé si tengo antorchas de pie para poner habilidad de fabricación me voy a subir a ver tengo antorcha antorcha a ver antorcha no pero de pie de pie antorcha de pie 7 desbloqueado si vamos a fabricar más que nada para que veáis vosotros no por otra cosa una dos yo creo que con dos ya bastante suficiente vamos a poner una aquí más que nada por ver por la noche porque este juego ya sabéis que para ver madre mía esto colocar pero esto fuera amigo voy a colocarlo no se puede poner más a ver voy a poner más para arriba no se pone en el suelo lo voy a poner aquí básicamente aquí uno y aquí otro luego la quitaré de sitio está mal sitio mal sitio se ha puesto vale a ver accedemos vamos a poner un poquito de madera voy a dividirla 23 por aquí y 23 por el otro lado y ahora vamos a pillar madera para seguir haciendo el techo a ver esto por aquí maderita por aquí y vamos a encenderlo ya lo dejamos encendido y este también encendemos al menos se ve un poquito vale bueno vamos a seguir pillando madera a ver que tenemos por aquí vale eso se está yendo ya necesito agua no necesito agua no he bebido agua tú que empieza el juego es muy raro verdad no sé tío yo lo veo súper raro vamos a coger fibra hostia no he esponeado plantas ya otra vez el mismo sitio donde he cogido va rápido no sé si han hecho alguna actualización para que se coja todo más rápido pero no sé me resulta extraño me resulta extraño que no lo puedas manejar tú eso vale fibra ya tengo suficiente creo para seguir haciendo techos ahora me hace falta paja un poquito y un poquito de madera vale y maderita por aquí que me he quedado sin y ya estaremos vale voy a pillar un poquito más y ahora sí y ahora sí que voy a subir un poquito a peso un poquito más a peso vale vámonos mi pegomasta aquí no está bien está muy pero bueno como está para atacar al objetivo me da un poquito igual fijaos la vida que tiene el pegomasta tiene 1400 de vida cuidado cuidado el pegomasta que fuerte hay que tener cuidado en el pegomasta vale entonces vamos a ver esto está encendido cuánto gasta esto de madera a ver cuánto gasta hostia ha estado dos de madera en el ratillo que llevo gasta bastante más que el otro arc creo vale vamos a fabricar el techo me hace falta una dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bueno a ver cuánto puedo fabricar cuatro buenas son y qué me hace falta más madera no madera no baja me va a hacer falta ah no y fibra baje fibra ok no pasa nada vamos a por él dos perfecto cuatro ok vamos a por madera y seguimos ya tengo flechas ya para para tamear un trike lo que pasa que no sé si tengo para hacerme la montura pero bueno en cuanto amanezca vamos a tamear el trike miro la montura ahora voy a pillar madera lo voy a llevar terminamos el techo vale vamos a ver si puedo hacerme la montura de trike y si puedo hacerme la me la hago tameo al trike y por la mañana empezamos a farmear como locos vallas negras aquí y normales claro y ya tenemos ahí para subir el nivel tenemos para hacer un montón de cosas con el trike para pillar madera también si queremos que la lleve aunque es nivel bajito pero bueno ya veremos a ver espero correr más que él cuando lo tamemos es que solo cuesta solo cuesta según que cosa con dos personas es diferente pero uno solo cuesta todo todo cuesta el doble ya si somos un grupo de 5 o 6 pues está bastante bien la verdad pero una persona solo si hay que pensárselo tienes que hacer estrategia en todo absolutamente en todo pero claro si te pasa algo a ti adiós adiós todo adiós ¿sabéis lo que no he hecho todavía? cama nada más lo que no he hecho todavía voy a ponerme un saco por ahí o algo vale ya está un poquito de madera también no sé si tengo paja por ahí no sé si tengo paja pero a ver tengo aquí este árbol ok vale paja no hace falta ahora sube más despacito el nivel joder ahora sí que sube más despacito vale esto ya es otra cosa ¿qué nivel era? 12 no sé si era 12 o algo así a ver un momentito ¿qué nivel era? no me acuerdo ¿qué nivel era? 19 bueno subiría hasta 20 hasta 25 por ahí más o menos 26 a ver bueno y luego aparte de los niveles que me daría cuando suba 26 subiría luego hasta 30 40 45 por ahí más o menos bueno a ver no estaría mal para tenerlo aquí para tenerlo un poquito para todo para defenderme un poquito para todo es lo que hay ahora mismo aquí ahora no puedo ir a pillarme nada de otro mundo ahora mismo es lo que hay vale vamos a ver entonces me hace falta unos 3 7 me hace falta ¿no? 3 4 5 6 7 ok no sé si podré con los 7 a ver de hecho 6 mira lástima habilidad de fabricación es que tengo un delirio por habilidad de fabricación tú ya veréis por qué me encanta hacer bocadillos y llevármelos tú vale bueno y aparte de fabricar más rápido evidentemente me va a faltar uno seguramente ah no mira tengo todo ya perfecto vale pues ya estamos ya tenemos el sitio cerrado ya tenemos el sitio cerradito Merlín que pasa muy buenas tío vale ya tenemos el sitio cerradito entonces que vamos a hacer ahora si a ver si puedo hacerme la montura de de trike a ver vamos a ver si puedo hacérmela triceratops triceratops aquí está nivel 16 me la puedo hacer fibra piel hostia piel 140 tu madera se ha fumado 4 este piel 140 no tengo ni de coña 140 127 pues mira ni tan mal voy a matar algunos ychejos por la noche que puede salir mal nada vamos a matar los ychejos por la noche chicos a ver que pasa no va a pasar nada espérate le voy a cambiar a esto un momentito a ver voy a cambiarle a esto la flecha se la voy a poner normal es que no sé cuantas tengo cuantas tengo 10 bueno da igual mira de hecho hostia me sabe mal decirlo pero voy a matar este trike para que me de piel para poder hacer la silla de trike ay que lástima tío pero luego tendré que buscar un trike espérate espérate vamos un momento espérate espérate vamos a explorar vamos a explorar un momento que me parece que aquí hay herbívoros hola chispi que tal me parece que aquí hay herbívoros y aquí podemos mirar esto porque necesito la piel de ese trike hostia un para pues casi casi me va a venir mejor el parasaurio me va a venir mucho mejor si 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 mira ya tengo piel aquí ya tengo piel ya tengo piel aquí vale 5 no me va a llegar a 140 ni de coña pero bueno 140 o si puede ser que si puede ser que si pero ahora me interesa más el parasaurio este que es nivel va a nivel 7 va a ser que no de hecho creo que lo voy a matar va a nivel 7 madre mía no ha durado no ha durado nada tú vamos a coger la piel ahora si que voy a hacerme lo del trike mira como se va el nene en que server estás no 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 estoy en ningún server estoy jugando yo estoy jugando yo porque el server que estuve jugando el otro día lo máximo de jugador lo he explicado al principio del vídeo póntelo pero mira se ha quedado el nene ahí tío me sabe mal el pequeñito a ver si viene por aquí no creo que venga no me voy a meter en el agua ni de coña ya saldrá pero tampoco lo quiero arropar con nivel 3 ya vendré por aquí los servers que hay ahora para jugar tanto en pv pvp máximo 3 personas hay pero porque porque la gente está hasta la polla y la gente está jugando o bien un servidor normal pillado por ahí que lo pillas que lo alquilas o bien jugando en tu ordenador también es lo que estoy haciendo yo jugando en mi ordenador tranquilamente para pillarle el tranquillo a este es lo que estoy haciendo vale este ya puedo fabricar la silla quiero fabricar la silla ya la fabricación peso 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 a ver strike triceratops ya la tengo lo puedo fabricar ya ¿no? tríceps tríceps me falta fibra tengo que coger un poquito de fibra más vibrita vamos creo que estoy vamos creo que estoy jugando en ese ¿no? en ese servidor creo que sí creo que estoy jugando en mi ordenador creo no lo he puesto en ningún server de ningún sitio no me he metido en ningún server porque si no básicamente porque el tipo que llevo directo ya me hubiera craseado el juego dos o tres veces y paso de eso tú ojo 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 mi pego basta ojo ojo que me van a pegar ojo que me pegan espérate que se va detrás del mochops espera espera compañero no vayáis ven aquí ven aquí hostia que pesadilla hostia la ha pegado el mochop tú eh eh no me escupas pero como le puedo dar con un arco 400 tío ojo se le ha comido el mochop mira me voy a cagar en tu madre como te has comido el dino tío la madre que te parió otro mochop está ahí cuidado otro mochop está ahí vamos vamos carne carne de la buena carnecita de la buena ojo pasará de largo pasa de largo tú pero cuánto me va a dar esto mierda que viene a por mí el mocho no me lo puedo creer no me lo creo que viene a por mí no me como viene a por mí el mocho tú está loco o qué tendrá una cría por ahí por eso vendrá te encontré tirado en mi server eso es tirado en tu server eso es por la gente que si estuve el otro día estuve metido me metí un ratillo a ver eso por la gente que la alquila en sitios no fiables o baratos el medio es nitrado que están sacados de educa asociados y todos los que estamos estamos bien sí 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 seguramente por eso he dicho no 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 he dicho que los alquilados se vayan mal bueno que como no hay oficiales ahora seguramente sean todos así pero hostia se crasea todo tío es una mierda pero bueno en fin hostia pobrecito me sabe mal ah no si tú eres del dilo ven aquí no me sabe mal mi padre ha sido más malo que el atún venga a ver otro este que es este es ay un pequeñito de ay me pego más tan pequeñito que nivel eres nivel 10 no sé si quedarme contigo no contigo no que se me crasea el juego si me quedo niño esto pasa en los servidores también te creas un niño no sé si hay un bug o algo pero cuando te creas un cuando tienes un enano luego empiezas partida al día siguiente y no tienes el enano bueno empiezas la partida al día siguiente o directamente te creas el juego lo vuelves a empezar ya no tienes el enano estas cosas las deberían sacar el juego y dejarlas bien ya pues esto si que pasa no sé a mi me pasa a mi no solo a mi no solo a mi le pasa a nexus le pasa a un montón de gente vale voy a no sé yo creo que con dos flechas lo también más que nada porque no sé por qué dos flechitas ya está este tío si me subo aquí no se va a poder me va a dar con el cuerno aquí me va a dar aquí no yo creo que con dos lo también me va a dar con el cuerno me va a dar una hostia que verás tres no lo voy a tamear con siete flechas si no cuatro cinco es que no sé por qué se me ha ocurrido también con cinco tú yo no sé por qué se me ha ocurrido cambiarlo con cuatro flechas pues sí con cuatro flechitas yo no tengo hambre ¿no? no me lo voy a meter todo así me quito yo de un montón de peso pica la nariz vale ¿tengo cartas de podrida? sí voy a seguir haciendo vallas esto soy también en un momento voy a seguir haciendo vallas aquí a ver aquí o sea vallas narcóticos esto por aquí esto por aquí cinco ya estarán bien mira ya que estoy esto lo voy a dejar aquí para hacer estimulantes vale vale ¿qué más? yo no sé si tengo algún puntito sí voy a ver es una habilidad de fabricación otro vida y otra energía que me hace falta ya un poquito de energía que ya voy a empezar a correr delante de los dinos ya necesito un poquito de energía vamos a ver sí pues eso no sé es raro tío la verdad es raro es cuando en mi ordenador cuando tú fás partida de tu ordenador si metes ningún server va genial todo cuando tú metes ningún server va fatal la prueba la tienes en los servers que solo hay tres personas metidas no hay ni oficiales ni nada pero hay tres personas en el server más con más gente metida ahora mismo cuando lo he mirado antes habían tres en el que más lo pones por gente y en el que más una burrada tío va fatal vale ¿qué más? podría cocinar la carne esa de primera pero ¿para qué? la voy a cocinar pero ¿para qué? bueno ya tiene esto a ver ahí voy a hacer una cosa voy a hacer el cajón ya que estoy cajón de conservas que cuánto me pide el cajón a ver cajonito 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 ¿dónde está el cajón? estoy flipando me pide piedra y paja eso está hecho piedra y paja está hecho ya mismo voy piedra, paja piedra, paja y sílex que voy a pillar vámonos un poquito de paja nuevo nivel vale paja que tengo aquí en el suelo perfecto y esta que se ha quedado aquí vamos a darle a esta no, esta piedra está bien por si tengo que escapar de algo no la voy a romper porque me subo ahí y arreglado vamos a ver una pasa que raro porque te va bien te va bien chistito el server a mí me pasó en el primer directo en el segundo la gente que está jugando online también le pasa no sé no sé en qué condiciones están jugando ellos tampoco si tienen algún server alquilado o algo incluso Nexus está con un server seguramente alquilado para ellos pues también le pasa sé que las sean los dinos un día no los tienes cosas raras vale yo creo que ya está a ver un momentito cajón que me falta que me falta piedra piedra vale había fabricación un poquito de energía más por favor a ver un poquito de piedra yo creo que ya con seis no sé cuánto me faltaban pero creo que ya está cajón ahí está vamos a ponerlo aquí con lo que veamos vamos a poner por aquí ok que puedo fabricar más aquí voladoras me falta una alguna más de momento ah vale voy a fabricar dos notas ok y otra más vale entonces aquí vamos a pillar el cajón colocamos y lo vamos a colocar aquí ok aquí vamos a meter vamos a meter aquí esto 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 y ahora vamos al mortero vamos a meter el silex vamos a meter piedra no sé cuánto podré hacer de fósforo pero lo que sea para meterle ya el cajón vale y ahora voy a hacer el caldero real y nosotros sin ningún fallo ya pues guay tío ¿no? voy a meterle esto aquí vale cuánto me dura la carne aquí a ver cuánto me dura me dura 23 como 23 minutos y le acabo de meter el pero qué dices loco a ver ah vale claro 23 minutos porque está baja vale 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 ya decía yo vale vale una hora 33 ok vale perfecto que más esto lo voy a meter aquí para conservarlo y esto voy a hacer más flechas narcóticas además de nada más ¿no? vale entonces ahora fabricar caldero que me hace falta piedra y silex otra vez pues piedra y silex básicamente hay que ir a pillar piedra y silex para hacer fósforo y para hacer lo otro vale tú te hay piedra aquí silex voy a tener que romper aquí ya para hacer el caldero vale por aquí voy a romper vámonos en el tuyo no me craseo estuve un ratito estuve subí hasta 10-12 niveles ahí estuve trasteando por ahí andando a ver cuánto se cogía por cuánto era sabes cómo iba el tema estuve un ratito ya te digo no no me craseo nada porque tampoco también nada creo no también nada pero no no me craseo no sé por qué crasea tío en los servidores de ellos no lo entiendo bueno de ellos ya me entienden vale 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 tranquilo 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 a ver si puedo pillar ya algo vale vale no me ha salido ni una de hierro todavía ni una de metal tú habilidad habilidad fabricación entonces vale que me hace falta aquí lo tengo a ver que me hace falta silix ya tengo piedra va eso está hecho eso está hecho compañero piedra vamos y voy a dejar esta piedra para escapar pero es lo que me puedo subir aparte de las pequeñas a esas no me puedo subir bueno es así eh no me la turquete hostia ni me he fijado en el trice tú se le iba a acabar seguramente el torpor y ni me he fijado tú voy a ponerle voy a ponerle torpe chaval torpe pero torpe ah y otra cosa que tenía que hacer en la silla de trike tío la silla de trike creo que puedo ya hacer el si puedo ya hacer el caldero perfecto luego la silla de trike donde está aquí que me hace falta fibra fibra ya está ok voy a subir la vida voy a subir el peso fibra ya está vale a ver compañero cuánto ha subido bueno a ver nivel 28 no está mal salud a este tío cuánto pesa 394 bueno me ayudará a coger unas cuantas vallitas no está mal no está mal luego le subiremos un poquito de peso ahora ahora cuando empiece a coger vallas y tal me sube bastante de nivel vamos a ver ok ok vamos a pillar fibra fibra y terminamos ya de hacer la montura y ya tengo la montura y ya tengo el calderón fibra 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 no veo nada no veo una mierda pero vamos ni tres peor por lo dicho no quiero quitar ni el tema de volumétricas o sea ni el tema de efectos atmosféricos ni nada porque si no juego al primer arc básicamente así que yo juego con todo con todo lo que trae este arc el mío es farmeo por uno tameo por cinco impronta por dos la impronta a los cinco minutos se le da de una y crece a la hora o dos horas pero para volver a sacar huevo es cada tres cinco ah eso está bien así no claro eso está bien así no está hace rato criando está bien está bien está muy bien eso está bien está bastante equilibrado la verdad el farmeo por uno el farmeo por uno hostia eh está guay a mí me mola que cueste ahí ahí por uno también por cinco está bien también por cinco si no le tiras cuatro años tú está bien por dos la impronta también está bien está guay está guay la verdad vale vamos a ver si podemos hacer a ver ¿qué le meto aquí? vida por supuesto fabricación ya lo tenemos ya lo tenemos ¿qué tengo de...? no como nada no me pide agua ni siquiera vale ya podemos ponerle a este la montura ok voy a poner peso un poquito compañero ¿qué pasa? amigos ven aquí vamos a enseñarles a estos cómo se farmea aquí venga quiero vayan negras madre mía chaval madre mía con la vayan negras madre mía hostia vale me falta lo que me faltará es carne podrida porque vayas con este madre dios tú espérate espérate espartaco que no nos ven madre mía cuatro plantitas y que he pillado ya ¿cuánto he pillado? espérate un momento voy a subir una aquí y otra habilidad de fabricación y ya está a ver ya tenemos hostia cinco niveles tú mira ha pillado 209 vallas tú adaptalo para streamer adaptado para streamer ya ves hostia ha pillado 100 200 y pico vallas ya una burrada voy a tirarle cositas cinco una de vida dos de energía otra de vida de lo demás de peso ya directamente esto se lo tiro 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 nada todo esto se lo tiro que pesa mucho voy a quedar con las moradas la blanca me voy a quedar una no sé si pasarle a este cositas pero bueno esto me lo voy a quedar yo las negras para meterlas en el cajón vamos para allá vamos 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 amiga vamos vámonos quédate aquí te vas a quedar aquí vamos entonces lo metemos aquí vale esto lo voy a meter aquí voy a meter las negras de momento porque no sé si hay carne podrida hay solo 8 de carne podrida hostia le pillo una de metal mira he pillado una de metal voy a meter la caja aquí perfecto y esto me da igual que se pudra aquí porque es que a ver voy a meter aquí pero más que nada para no esto no para no gastar el cajón voy a poner el caldero voy a poner todo aquí junto todas estas cositas que no valen mucho para nada voy a poner aquí juntitas ahí está el caldero vamos a hacer las recetas vamos a ver pero recetas si no tengo nada todavía bueno si tengo como tengo subido a ver que me da con 20 de carne con 20 no con 40 40 está bien a ver que me da con 40 de carne hostia no me va a dar tiempo a ver que me da con 40 de carne este esto desactiva el autocraft vale primero voy a poner mi pastel de pantera rosa no puede faltar evidentemente no está mi rosa ahí está esto va a ser blanco y esto va a ser de cremita y bueno sí señor pastel de pantera rosa pantera rosa ahí está voy a meter la carne los 40 a hacer receta vámonos a ver lo que me da hostia pero que tengo que meter maderita esto por aquí ojo ok a ver apaga apaga a ver que me da esto con todo lo que tengo de a ver estamina 50 gel 547 746 no está mal cuánto tengo yo 746 cuánto tengo comida uy 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 esto se va a quedar aquí y lo bueno es que pesa 0,9 si no cada pastelito si no me hubiera subido ningún punto me hubiera pesado 4 kilos el pastelito vale pues ya está ya tengo un pastelito se hace con 40 de carne lo que no sé cuánto me dura a ver cuánto me dura espérate un momentito segundos minutos horas un día y 23 horas no está mal y esto es otro bug que tenía el juego ayer bueno ayer y antes de ayer cuando jugué bueno y el otro antes de ayer empezaba una partida empezamos o sea yo tenía el pastelito aquí este vale empezaba una partida y cuando empezaba la siguiente que lo metía en el cajón lo tenía ya casi gastado tío y había pasado horas por ejemplo me ponía por la mañana me ponía por la tarde horas y estaba casi gastado ya y aquí me ha puesto una hora o sea un día y no sé cuántas horas una cosa muy rara de verdad vale entonces a ver qué tenemos el caldero lo tenemos por ahí la carne no sé la ver la carne un momentito hay que hacer más narcóticos vale hay narcóticos o sea hay carne podrida pero necesito carne carne que está aquí hostia va a haber que pudrirla a ver esto por aquí espérate vamos a meter aquí todo a ver vamos a meter primero la carne podrida aquí para tenerlo todo en el mismo sitio aquí vamos a ver carne podrida vale 22 vamos a pudrir esto dividir todo y vamos a pudrir esto vale así que se pudra y esto también ya que estamos vamos a necesitar mucho vale que se pudra todo perfecto necesito que necesito flecha ah piedra y siles para hacer fósforo vamos a ver vamos a hacer fósforo venga acompáñame compañero vámonos cuánto tienes de nivel para subir vamos a subirte vida ahí está relájate 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 compañero podría picar encima de él pero voy a bajarme como un caballero y vamos a picar desde aquí piedra y siles tenemos que hacernos un pvp por ahí ya es un server pvp tranquilito de chill poner unas normas y hacer un pvp bueno con cuatro personitas yo creo que con cuatro personas ya estaría bien más o menos en cuatro bueno da igual si son cinco o seis pero quiero decir que con cuatro personas ya iría bien hostia que me hace falta tío madera no sé que me hace falta para arreglar el hacha otra vez a ver madera vale madera hostia hay más piel allí eh y se configura eso se viene y se configura sí tío estaría bastante guay sobre todo unas normas ¿sabes? más que nada para que la gente disfrute viéndolo también pero para eso tenemos que hacer tenemos que hablar de la especie de reunión para hacer todo eso y no estaría mal tío hola copi hostia puta de una hostia por dios claro claro un pvp estaría guay así de chill tranquilito ayer ayer había un giga un giga de 112 un giga de 112 se tamañaba 149 111 149 y luego espérate los niveles que sube pues hasta 180 por ahí más o menos un giga que locura tío que locura max quitaba de un hit 800 a un trike de nivel 50 60 800 vale vamos a seguir cogiendo rositas aquí y silex sobre todo silex para hacer el fósforo vista el nexus recorriendo toda la isla con el giga para llevárselo a casa si 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 es lo que vi ayer es lo que vi ayer el giga que cogieron borrachos pero lo cogieron giga de 100 era 100 y algo subía a 140 y pico y más lo que suba hoy hoy a lo mejor estará a 160 a 170 por ahí encima con la montura ascendente hostia putada eso con el giga ese nada lo tiras de un helicóptero lo sueltas y dice rayeme esa base ya está así así de claro no con uno no con las torretas te la acaban fundiendo pero si tuvieras 3 gigas de 160 con 3 monturas ascendentes yo creo que te hace un 8 las bases y da igual la base yo creo o si se lo cargan a los 3 gigas da igual luego vas tú y no te queda nada que te queda luego bueno no lo mejor es meter los tries primero mejor tanquear con los tries primero no no si pero mejor tanquear con los tries o sea con los si con tries o con los estegos mejor para que se gasten un poquito las balas pero luego meten los gigas buah chaval ataque gigaercio gigaerio gigaerio o gigaercio ya ves compi ayúdame vamos vamos que bueno como corre ahora tío antes no corría así tan rápido que bueno ya metes vida más que nada por si viene algún dino no esperado pues que estemos preparados compañero vamos a ver que podemos meter aquí eh porque estaba haciendo yo esto ah vale porque estaba haciendo esto vámonos vamos a meter esto y esto y esto y no tengo más silex porque no tengo más silex tío fósforo cuánto 61 suficiente venga no si tengo algún punto si habilidad de fabricación perfecto a ver ahí ya se me ha hecho el no no se me ha hecho se me ha hecho ya no es que con 22 de carne no tengo para nada voy a esperar voy a saber lo que voy a hacer aquí se me van a hacer por lo menos 70 de carne tú la mierda tú que tenía aquí la carne tú se va a pasar lo he hecho carne de primera esto por aquí esto lo voy a dejar aquí lo que podría cocinar ¿cuánto dura esto cocinado? 4 horas sabéis lo voy a cocinar solo por la experiencia no sé si te va a dar experiencia para cocinar no lo sé si te da experiencia por cocinar solamente vamos a ver si da algo traque bufeado ataque por la cabeza de ahora yo lo veo corriendo raro tío no sé por qué esto me va a hacer falta un montón voy a tener que hacer hogueras solo para esto tío para carbón 40 hogueras para carbón solamente creo que no sube a ver a ver a ver sube experiencia haciendo la carne si si que sube si que sube tío haciendo la carne a ver a ver o está subiendo solo me ha fumado alguno a ver si se hace este espérate a ver si sigue subiendo ahora mismo está subiendo la experiencia a ver si sube ahora vale y deja de subir no sigue subiendo sigue subiendo poquito a poco sigue subiendo vale pues nada pues nada a ver un momento vale pues apagamos ok dejamos aquí a ver se ha hecho por aquí ¿no? si dos esto y el carbón que lo vamos a dejar aquí carbón me va a faltar para hacer el pólvora hay que farmear aquí de madera chaval vale vale esto por un lado esto tengo pocas flechas ah que me falta hostia que me falta hacer el caldero espérate espérate no no apaga 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 ah no pero tengo que coger vallas espérate espérate que no sé si tengo vallas aquí hostia vallas sueltas por aquí con la vida de fabricación que tengo a ver con 83 payas moradas 80 yo creo que para beber está bien ya no hace falta más yo que ya está eh con esto a ver esto por aquí no pero quiero beber y voy a poner mi vasito de coca cola evidentemente mi vasito de coca cola esto por aquí y voy a poner aquí coca cola coca cola de la buena rica ok le vamos a poner a ver la vallitas se las he puesto la vallita no donde está la vallitas aquí 83 venga hace receta vamos a ver venga dame un vasito de coca cola 83 ¿no? a ver que tiene esto oh me falta agua es verdad tío es verdad que no me acordaba tendré que fabricar un odre a ver odre como está por aquí odre nivel 6 vale que me hacía falta piel no fibra y piel ok no sé si tengo piel por aquí a ver creo que sí sí que tengo piel sí y fibra también tengo vale pues odre lo puedo fabricar con uno ya me vale vamos a ver inventario vale voy a poner por aquí el odre aquí está vámonos a beber agüita a sacar agüita vámonos 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 ahora sí creo que tiene algún nivelito más el trek vamos a ver esto encendemos metemos aquí metemos el agua el agüita vale ahora sí vasito de coca cola cuánto me da esta mina ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? quiero verlo a ver un momento con lo que tengo water 382 eso ni un kilo ni un kilo me pesa vamos a dejarlo aquí ¿cuánto me dura? quiero saber cuánto me dura oh me dura igual que el otro que el pastelito perfecto pues ya tengo aquí mi rollito ahí de comidas ya tengo mi rollito de comidas contentísimo ok fuera vamos a ver ¿qué es lo que tengo aquí? lo que hemos dicho la carne vale ahora sí ahora sí que tengo carnecita podrida vale esto el fósforo se lo vamos a poner al cajón que no sé ah no 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 perdón 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 que no lo había visto bien vale aquí que podemos meter nada aquí nada vamos a meter todo el fósforo que hay aquí lo vamos a meter en el cajón ya lo utilizaremos para la pólvora más adelante ahora no vale pues ya está lo vamos a meter aquí nos quedamos un poco tranquilos con el fósforo aquí está aquí está ya está y así el cajón este no dura bastante vale perfecto que está por ahí encendido las hogueras cuánto ha gastado esto de madera a ver que tenga yo ah la ha gastado todo ya ha durado una noche y media no está mal noche y media esto debería estar siempre encendido para que me genere carbón siempre debería dejarlo encendido 22 de carbón no está mal vamos a hacer los narcóticos narcóticos vale fabricación ¿cuántos? 43 se va a quedar sin vallas supongo vamos a buscar vallas esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí buscamos vallas vámonos vallitas de la puerta me voy a ir con mi compi voy a subir peso un poquito vale vámonos mira han salido otra vez han salido otra vez bueno hay unas cuantas aquí han salido otra vez voy a pillar negras me vale madre mía he pillado otra 100 lo demás lo voy a tirar que no me hace falta ahora mismo madre mía ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? una gavieta gavieta ahora mismo la gavieta si me quisiera dar por saco no podría hacer nada con la gavieta bueno sí le meto un flechazo y ya está pero me daría bastante por saco la verdad ahora iremos a pillar bueno ahora no lo sé pero iremos eso es una casa ¿qué es eso? ¿qué es eso que hay ahí? bueno iremos a pillar cemento no sé dónde han puesto los castores ahora la casa pero está más para adelante mira ahí tiene que haber ahí algún carnívor porque está persiguiendo un para nos meteremos en esa isla ahora para para cambiar un para necesito un parasaurio para que me alerte más que nada no por otra cosa vale me gusta como farmea el track es muy estándar el track no está especializado en nada pero te farmea paja te farmea todo o sea y ya habéis visto las vallas o sea nada que objetar tú con las vallas la verdad uno dos y me ha pillado ya trescientos de de narcóticas tío o sea es brutal voy a tirar esto espérate para tener peso madera también paja también o sea te lo farmea todo quitamos peso voy a subir vida nada esto lo voy a quitar también voy a guardar roja bueno es que siempre se puede coger no hace falta guardar nada la verdad digo voy a guardar roja para hacer luego vidas pociones pero para qué si luego podemos pillar cuatrocientas sabes es una tontería vale a ver cuánto me interesa saber cuánto pilla de por ejemplo si vamos a esto que se pilla más paja en este sitio cuánto pilla siete de madera vale y si vamos a un árbol por ejemplo aquí por ejemplo no pero esto es de paja también me va a dar madera pero no tanto vale aquí no hay árboles tendré que ir hacia el otro lado pero bueno voy a pillar ya lo que hay aquí no me importa ah y también como humano tú no puedes farmear esto los bambús estos no se pueden farmear con la mano ni con nada pero los animales sí y fíjate lo que te dan buah chaval eso me di cuenta el otro día que los animales sí que farmean esto pero el humano no es raro curioso buah madre mía madre mía chaval voy a meterle peso otra vez a este peso y peso buah madre mía las narcóticas buah esto es una locura chaval es una locura una que podría hacer un montón de agua de vasos de agua de pastelitos pero voy a tirar todo lo innecesario ok perfecto esto 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 me voy a quedar listo para hacer las otras vallas vale vámonos vamos 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 ahí está eso huele a piel lo siento amigo necesito piel no sé para qué pero necesito piel lo he dicho antes y no lo sé hay tantas cosas tío por hacer aquí pego vente para aquí conmigo vente vente te vamos a quedar con tu compi nuevo aquí ven ayúdale que no me entere yo no sé si tiene algo de vida este creo que sí que tiene algo tiene seis niveles tú qué locura qué locura voy a subir vida vida piñona este daño cuerpo a cuerpo hostia 939 cómo daño cuerpo a cuerpo 939 un pego más a ver espérate 560 este trike cómo estoy flipando ahora mismo bueno peso peso mucho peso mucho no me puedo mover si puedo moverme estoy flipando ahora mismo ahora le subimos estoy flipando ahora mismo yo vale vale todo esto por aquí vale creo que se ha gastado ya la narcótica sí son las narcóticas las que se han gastado perfecto vamos a meterle aquí a ver cuánto puedo hacer de narcótico más fabricación narcótico 60 vale 60 y creo que se gastará las narcóticas ya verás necesito más narcóticas creo que son las narcóticas las que se han gastado y no la carne podrida ya verás ya verás a ver fabricación porque ahora sí eran las narcóticas 16 más ok vale voy a dejar aquí la piel a ver vamos a dejar la piel esto puedo reparar si 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 tengo algún puntito aquí para para subirle a esto a ver 8 pero como que 8 1, 2 3 Voy a subir otro más de energía Mira, ahora voy a subir todo aquí Y lo siguiente ya al otro Eso Vale, perfecto Iremos desbloqueando, ahora no me hace falta nada de momento A ver, un momentito Vamos a vigilar, bueno, sí La pondría de madera, pero como nos vamos a ir a otra casa Estoy subiendo niveles para... Ah, la forja, perfecto Otro, mira, vamos a subirle a Ahí la de fabricación O la de fabricación O peso, peso Forja Peso porque luego tengo que pillar Lo que es La armadura de metal Fibra, piedra, sílex Vamos a empezar con estas tonterías Vamos a ver Fibra, piedra, sílex Piel seguro que también me pide ¿No? ¿O no? A ver Piel, vale, 65 Tengo que... Vale, pero esto lo voy a partir por la mitad Porque si no voy a pesar demasiado Esto por aquí Y esto por aquí Vale, ya tengo lo que es la piel Entonces, ¿qué más? Fabricación Esto, sílex Me falta madera 20 de madera 20 de madera Si tenía por aquí madera 20, pues mira Para aquí Perfecto ¿Qué más no hace falta? La piedra Y el sílex 120 y pico El sílex Lo vamos a ir a farmear ahora ¿Lo editaste bien? No, no, no ¿El qué? ¿Esto? No, si es de ordenador No he tocado absolutamente nada No he tocado absolutamente nada Que es lo que me extraña Es muy raro Vale, y esto le voy a subir Peso Tico Me va a ayudar a farmear Vale Sílex Y piedra Vámonos Sí, sí, es raro, tío Es raro Ayer estaba jugando igual Y hoy no sé por qué Curioso Ok, perfecto Bueno, ya de paso Arreglo esta también No sé si le hacía falta piel ¿No? Vale, sí También Vámonos Piedra hay que coger bastante Lo que pasa es que estas piedras Estas rocas De hecho no he visto rocas de piedra Son estas rocas como arcillosas Que te dan más siles que piedra Bueno, esta me está dando piedra Pero son así como arcillosas Todas, ¿eh? No está el típico peñote ese Que ves gris rollo piedra Pega un bicho con el trike Y si te quitan más De lo normal Es que tocaste algo Ya, si ya lo he visto No he visto con el hacha Y con el hacha me cargo un dodo De una hostia Y he pegado un flechazo antes No puede ser que duerma un trike Con... ¿Cuánto le he dado? Cinco flechas narcóticas Nada más He dormido un trike con cinco Y he pegado una hostia Un flechazo A un pego masta De trescientos y pico Con un flechazo Sí, sí, sí Sí, sí En serio, en serio O sea, le he metido algo Y yo he estado flipando Y no he tocado nada, ¿eh? Lo miraré ahora Cuando acabe directo lo miraré A ver qué coño pasa Porque no me gusta jugar así La verdad Pero bueno Que ayuda al principio un poquito ¿Qué quieres, pesado? ¿Dónde lo tengo? A este Vale, vale Tengo piedra suficiente, ¿no? ¿Ya? ¿O no? ¿Cuánto me falta? Joder 125, tío Ahora subo Ahora subo 125 Necesito ya hacerme algo de hierro Ya, ¿eh? Una revientita de hierro A ver Vamos, vamos ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Hostia, todavía no, ¿eh? ¿Qué me queda? Nada, me queda poquito ya Hostia, y tengo que Hostia, madera también, es verdad Vale, pues Uno Dos Salud Energía Otro más Que siempre no viene mal correr Y el siguiente a peso Y el siguiente Fortaleza no lo voy a poner más, ¿eh? Ni de coña Voy a poner habilidad fabricación, tío Es que la habilidad fabricación Hostia, lo que me mola De habilidad fabricación, tío Como coja mapas buenos de armas O sea, me va Me va a subir eso El arma Mogollón, ¿eh? Y este mapa Con juegos Dentro de O sea, aquí en tu ordenador No se os alite Muchas cosas chetadas, ¿eh? En drops así Rojos y tal A mí no me ha salido Ninguna cosa así Muy chetada He cogido solo 4 o 5 rojos Los demás amarillos Azules y tal Pero Lo poco que cojas Y al menos es normalito Si lo puedo superar Y ponerlo Bastante try hard Mejor Peso, veo Subirle peso Estamos activos de peso Mira Aquí está Te lo da a tiro A ver ¿Cuánto nivel 4? La madre te parió Mira esto O sea, mira esto De un flecha a febras Mira cuánto le quito Oh, vaya 90 90 con una flecha Es muy raro, ¿verdad? Ah, bueno Porque lo he dormido Vale Que le he cambiado Vale, vale, vale No, no quiero No quiero Lo siento, compañero No te quiero Nivel 4 Lo siento Aunque podría domarlo Podría domarlo Pero no Para irme a por otro Teralón Pero paso, tío Paso Paso Que yo sé lo que es No tener energía Con este tipo de pájaros A menos que lo coja De un nivel Yo que sé, tío A ver Si me encuentro Uno a nivel 30 40 lo pillo Pero con una narcótica Quitas menos Que una normal Ya, pero 40, tío Es demasiado, ¿sabes? Ahora, ¿quieres que le meta un bicho? Mira Ya verás Si te lo estoy diciendo Porque no es normal Flecha normal Mira Le voy a pegar Bueno, un bicho No sé a qué bicho le voy a pegar Que no me venga a atacar Ya verás lo que quita un flechazo Hola Bueno, podré irme para allí Espera, te voy para allí un momentito Para que veas Estoy yendo pirañas esto, tío Espérate Mira, me subo aquí Que no me hacen nada Tranquilas, tranquilas, compañeras Tranquilas Tranquilas ¿Dónde está este? Mira, un dodo, eh Ya verás lo que quita esto Y voy a venir aquí después A esta isla ¿Vale? Para pillar un para y tal Pero Mira, por ejemplo Un dodo 165 Raro, tío O sea, rarísimo Me lo llevo No me lo llevo, no Voy a dejarlo aquí 165 Sí Voy a pegar 165 a un dodo, tú Y de un flechazo solo Si hay que darle a veces dos O tres Vale, vuelvo para allí Tranquilo, tranquilo Hostia, ya están las pirañas aquí Ya están las pirañas, eh Ya las tengo aquí Fíjate El otro día domé una Una piraña Me cago en la mar Voy a tener que ponerme así Muerta de una, eh 165 A la puta piraña 165 No puede ser Ya, ya Mira, los ajustes Ya, ya No me he metido todavía en este área Los ajustes, eh Todavía no me he metido los ajustes Para cambiarlos Del Dino Así que como en el otro Ahora en el primero Se veían perfectamente Ya miraré aquí A ver dónde están Los ajustes Para verlo Porque no puede ser, tío Esto Pero bueno No voy a hacer mucha cosa Así en este directito Lo que queda Porque no quiero Bueno, ya está bien Tengo un try Tranquilamente He pillado la pared O sea He subido la casa a un piso No sé qué Pero ya está Vale Lo demás lo quiero hacer Con Con las estadísticas cambiadas Tío Porque si no Mal asunto, eh A ver Vale Vale Voy a meter la carne aquí Esto por aquí Fabricación ¿Qué me queda? ¿Piedra? Hostia, todavía me queda piedra, tío Ah, y madera, de verdad Que me ha ido Se me ha ido la valla Y no hemos ido a hacer otra cosa Vale Piedra y madera, ok Vamos a por la madera Un momentito Hacemos la forja Gaviota, eh Ah, no Vale, tera, tera, tera Miramos el nivel del tera, eh Miramos el nivel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Vamos, vamos Miramos el nivel ¿Baja? ¿Dónde está? Baja, baja, baja Baja, baja Vamos Nivel ¿Qué nivel es? Nivel 4 también, tío Lo voy a hacer con el hacha, eh Mira Mira, mira con el hacha Mira Uf, que me lo cargo, eh Casi me lo cargo con el hacha, tú Vale, yo creo que piedra Eh, madera ya está Vamos a por la piedra Vamos con el trike Un momentito Vamos, combia por la piedra Así me cuidas un poco Vale Vámonos No sé cuánto me faltaba de piedra Creo que me faltaba 30, 40 Más o menos Lo voy a mirar ahora Impaciente por hacer la forja, tú Impaciente, eh A ver Mira, a nivel Eh Voy a ir a fabricación 1 Y peso Y peso 1 A ver Fabricación La forja ¿Qué me falta? Me falta piedra Nada, me faltan 4 De piedra, nada más Ya lo tengo Ya está Ya lo tenemos Vale, pero ya que estoy aquí Voy a hacer un poquito más Ya que estoy aquí picando Voy a meterle aquí a esto un poquito Aunque todo con el que más ya el metal Para hacer un pico No, vamos a poner la forja Vamos a poner la forja Que se va haciendo el metal Y me hago un pico metal Y así sacaré un poquito más de metal De las rocas Para poder hacer el hacha de metal, tío ¿Ha subido algo tú? ¿El pego más está este? Está a punto Y este Ya ha subido también A ver ¿Qué ha subido? Vida Ya ha subido vida Hostia, 4.000, tío Me ha subido 300 y pico de vida, eh De una Está rotísimo esto, eh A ver Vamos a colocar esto Vamos a colocar aquí Y lo voy a dejar aquí Vale, entonces Aquí tenemos Madera por aquí El metal Voy a meterle por aquí A ver Voy a meterle la piedra Esto Me llevo los narcóticos Y voy a fabricar otra vez Vale El narcótico voy a dejarlo aquí Y haré armarios En otro momento La piel también la dejamos aquí Esto me lo llevo Yo creo que podré hacer un pico de metal ya Con esto que tengo aquí Creo ¿Cuánto me va a salir? ¿Dos? Sí, son tres, ¿no? Tres de metal, un lingote O cinco No, creo que son cinco Creo que son cinco Pero bueno Miraremos a ver A ver Eh Metal Eh Metal El pico y el hacha La lanza a paso Vale Ah, un lingote de metal Lo puedo hacer Vale, este pide ocho Ya ves Se ha fumado tres castañas este Vale, pues sí que lo puedo hacer esto Vale, con un lingote ya está Eh Fabricación Pico de metal ¿Dónde está el pico de metal? Hola Pico de metal Ah, vale La herrería Hostia, la herrería Me cago en la patata, tío Vale Es verdad Es verdad Voy a apagar el fuego Nada Lo próximo va a ser la herrería, tú A ver Herrería Lo desbloqueamos Lingote cinco Piedra, piel y madera Lo tengo todo, eh O sea, sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Lingote cinco O sea, hay que ir a picar Piedra y sile Con el pico Como un capullo, tú Para que se puedan fundir Cinco lingotes Eso es lo que vamos a hacer Para hacer la herrería Nada Pues a picar como un loco Venga Vamos ahí Vamos a darle A ver si me sale algo de metal Si tengo suerte Me sale algo de metal Y aprovechamos Y hacemos más Más sófro Vamos, vamos, vamos A ver si me dejo la La herrería hecha No me sale ni uno de metal Vamos, capota Ni uno de metal, tú Pero sí, le exito de metal Tengo hambre, eh A ver lo que me sube ahora el pastelito Me lo comeré ahora A ver lo que me sube de comida Con 40 de carne nada más No he pillado nada, ¿no? De metal Creo que no Por el tío No, metal Menos mal Gracias Compañero, gracias Qué poco metal, tú Bueno, es lo que hay que hacer Hasta que haga el metal Hay que picar Picar mogollón de silex Y mogollón de piedra Hasta poder hacer la herrería Vale Vale, me falta madera seguramente Voy a picar con el hacha Para tener piedra también Porque aquí no me va a salir metal Con el hacha Es con el pico No sé que me salga algo Así esporádico, eh Podría ser No, va a ser que no Va a ser que no Ah, mira, uno de metal Tú Con el hacha Qué raro, ¿no? Yo tengo dos de metal, eh Hostia Se me ha roto todo Vamos adentro Vamos para adentro, compañero Mira cómo corre Mira cómo mueve el culillo No ¿Dónde está el pegomasta? Aquí, vale Este había subido antes uno, sí Ha subido uno Ha subido uno Te voy a subir en vida Fíjate, me interesa que tengas vida, tú Dos mil y pico de vida, tú El pegomasta Flipas Dos mil y pico Vale, vamos a ver Qué le metemos a esta Vamos a encender Vamos aquí Vamos a hacer aquí Claro, es que tenía que haber hecho Antes la herrería Antes de hacer el capullo Antes de hacer el capullo Tendría que haber hecho la herrería, tú Pero bueno, tengo dos lingotillos Vale, y me pide ¿Cuánto me pidía para la herrería? O sea, para la mesa, perdón Me pide cinco lingotes De aquí saldrá uno De aquí saldrá uno Piel tengo, madera tengo Vale, me falta, pues nada Me faltará Nada Salgo a picar Me traigo un poquito de... A ver, pero necesito Espérate, espérate Necesito ¿Qué necesito para el hacha? A ver Ya ya no me acuerdo Madera, es verdad Madera Necesito madera de aquí Ahora pillaremos madera Vale, tengo que reparar las dos Y salimos a picar un ratito Esto por aquí Y esto por aquí A ver un momento Vale, me han dado uno A ver, energía Voy a subir con energía Energía Vale, vamos a picar A ver si conseguimos ya el metal Hacemos la herrería Yo creo que aquí lo consigo Ya con estas rocas que hay aquí Yo creo que sí Con estas rocas que hay aquí Ya lo conseguimos Vamos Hostia, hay por aquí Dodo, eh Hostia, pobrecito Hola, compi ¿Qué pasa? Te han dejado huérfano, ¿no? Nivel 13 Venga, va Venga ¿Por qué no te puedo pillar? ¿Por qué no me sale nada para pillarte? No me sale nada Ah, porque está Está tu padre por aquí ¿O qué? ¿O te has perdido? Se ha perdido, creo Pero que me quiere No me queda No me quiere mortero ¿Qué me quieres hacer? Compañero, ¿qué me quieres hacer? A ver Te voy a dejar Te voy a dejar Pobrecito A ver, vamos a darle aquí a esto Venga, vamos a ver si conseguimos algo de metal Va Vamos Por lo menos con un pico Que consigamos Dos de metal No, si nos vamos con cuatro de metal Sin reparar Ya estoy contento Cuatro de metal Por cierto, chicos Ya sabéis que el vídeo este va resubido a YouTube ¿Eh? Entero El anterior que hice No sé si fue el viernes o el sábado Está subido a YouTube Pero no está publicado ¿Vale? Porque me crasheó Y no consideré Subir ese vídeo Porque no Porque estaba todo el rato jugando Pero estaba todo el rato Con el rollo de crasheo Y pasaba Pasé de subirlo O sea, ha sido claro Pasé de subirlo Hostia, carne ahí, ¿eh? Ah, vale Ese es el hijo El dodito ese que hay ahí Vale, vale, vale Hostia Acabo de ver una chitina, ¿eh? Espérate, espérate Acabo de ver una chitina, ¿eh? No he pillado nada Para hacerme montura de tera No he pillado nada Vale, vale El de este, ok Acabo de ver una chitina por aquí De lejos Qué buena vista tengo Cállate Cállate No No te vayas No te vayas No te vayas Eh, a ver ¿Con qué me daba más chitina? Con el pico, ¿no? No, creo, no Con el hacha Con el hacha Con el hacha me daba más chitina, vale 10, 12 ¿Cuánto más hace falta para una montura de teranodón? No sé si ciento y pico, ¿no? Algo así Hostia, ¿cuánto me voy a ganar, tú? 46 Madre mía, tú con una Vale, y ahora ¿Dónde está? Ahí está la tortuga La tortuga Gustavo, ¿eh? A ver Tengo dos flechas nada más, tú Voy a tener que hacer flechas ¿Cuántas? Con cuatro No me lo voy a cargar con cuatro, ¿eh? Pero bueno Cogeré mi trike Cogeré mi trike ¿Cuánto le quito? 165, tú Es una locura, chaval Es una locura Es una locura Lo que le quito Vamos a coger el trike Y lo matamos A ver cómo A ver si se atonta la tortuga Nunca lo he visto Si se atonta Haciéndole el ataque este A ver No se atonta, claro Si va con caparazón Si es más fuerte que nosotros, tú Mamá de la parió Vale, perfecto Y ahora con el hacha Pues mira, no ha venido genial, ¿eh? Vale, vale, vale Cogemos ¿Cuánto cogemos? 14 Oh, qué poco, tú Qué poco 3, 4, 5 No da mal a la chitina Claro, evidentemente Qué poquito nos está dando de quitina Nosotros ha dado de quitina, ¿eh? 10 Bueno, tengo 10 Más 49 Pues son 59 Está muy bien De una, ¿eh? Sin ir a buscar Ya iremos a buscar en otro momento Mira, está el dodito ese ahí Dando por saco, tío El dodito ahí, ¿eh? Dando por culo Tío, mira, me sigue Pero si está su madre por ahí, ¿no? Creo que está su madre por ahí ¿Por qué me sigue? A ver, vamos a ver Básicamente No se ha dado nada de metal No, ni me he fijado, tú Si no se ha dado de metal algo O sea, no nos No tenemos nada de metal Bueno, bueno Voy a dejar las cositas aquí No tenemos nada de metal, tío Hostia, no cabe más Vale, no pasa nada No pasa nada A ver, esto Lo voy a dejar por aquí Inventario Voy a dejar la carne Voy a dejar también ¿Cómo voy de peso Para llevarlo todo encima? Ah, voy, perfecto Perfecto, ok Vale, pues lo que vamos a hacer Es Tengo tres ¿Cuánto tengo aquí de metal? Que me faltan dos Nada más Tú, vale Tengo dos O sea, me faltan como coger Tres de metal Nada más Y ya está Lo que pasa es que no hemos parado ahí Con el tema de Que me va a ir bien, ¿eh? Porque luego tenemos montura Luego tenemos teranodón Y no tenemos montura, tú Y pillar quitina No se pilla todos los días Tienes que pillar tortugas Y tienes que pillar Lo que hemos visto ahí Vale Lo primero que pille le doy Silex Pero me falta una de metal Me falta una de metalito Venga Vamos Vale, pues como se rodean aquí Con el metalito Me voy a ir a esa de agua A ver si da más Vamos, vamos, vamos A ver si está la más, ¿eh? Aquí pegado A ver Vale Es que da igual Porque he utilizado pico y hacha Y da igual O sea, antes te da más con el pico Ahora hemos visto que te da con el hacha Y con el pico Con los dos O sea, no importa Ah, no pilla nada, ¿eh? Tú, de metal Dame algo de metal, por favor Venga Vamos a otra Un momentito Vamos aquí, venga A ver si nos da algo aquí Yo creo que aquí ya me puede dar, ¿eh? Es menos artilloso Yo creo que me va a dar algo allí Pero necesito Necesito tres, nada más Tres de metal Vamos, vamos, vamos ¿Cómo voy de...? Voy bien, muy bien Ahora nos comeremos el pastelito La pantera rosa A ver si... A ver cuánto sube Lo que hemos fabricado Con el nivel de fabricación que tenemos A ver lo que nos sube la comida Solo con 40 de carne, ¿eh? Lo que hemos hecho O sea, 40 de carne, quiero decir Con un pastelito Que nos pesa 0,9 O sea, no llega ni a un kilo Y ahora tendremos que hacer Otra receta pastelito nueva Porque ahora tengo como 5 niveles más Hostia, no me suelta nada de metal, tú No, la patata, tú No suelta nada, ¿eh? No suelta nada, tío Pero nada, ¿eh? No me suelta nada Nada, que no me ha soltado nada Se han reparado los dos Y no me ha soltado absolutamente nada Increíble A ver aquí si me suelta algo Ojo Tengo algo A ver, vamos a ver un momentito Si tengo algo Vamos, me ha soltado uno Por eso A ver, salud 400 Energía Energía voy bien Voy a ir montado casi siempre O sea, tampoco tal Lo que pasa es que como no hay velocidad En este juego Pues la energía va a ser un poquito crucial También, ¿eh? Para el tema de... Pero bueno, a ver Peso voy bien Voy a subirle peso un poquito más Sobre todo para fabricar luego con metal y eso Como estoy solo Hay que subirle peso bastante Si no hay que dar muchas vueltas Aparte, da igual Otra más peso tenga Menos resistencia va a necesitar Porque más voy a correr Así que Antes voy a Huir de los dinosaurios O no Depende Vamos, vamos Dame algo de metal, por favor Dame algo de metal Ahora, uno de metal Muy bien, perfecto Me falta un par más, ¿eh? Ya está Y ya tenemos la... La mesa de trabajo Venga Un par más Que no te cuesta nada No me lo va a dar, ¿eh? No me lo va a dar Hombre, en cada roca Uno de metal me podría dar, tío Aunque sea uno Increíble Uno de metal no estaría nada más La verdad Sí Bueno, vamos a hinchar a hacer fósforo Eso sí, ¿eh? Mira, otro de metal Me falta una más, creo Hay que me falta una solo Creo Me va a dar otro metal aquí, ¿eh? ¿Me lo va a dar o no? ¿Me lo va a dar o no? Me lo va a dar, me lo va a dar, me lo va a dar Me lo da, me lo da No me lo da No, no me lo da Aquí me lo tiene que dar Vamos a ver Vamos, vamos No sé cuántos tengo A ver cuántos tengo de metal por aquí Tengo tres Con una más yo creo que ya está Serían tres, cuatro, cinco No, me faltarían dos Creo que me faltan dos de metal Para hacer dos lingotes Eso lo conseguimos ahora mismo A ver Con dos piedras Vamos, vamos, vamos Bien, perfecto A ver Voy a subirle a esto un poquito Una bebida Y esta de peso Tranquilo, tranquilo Vale, a ver si me lo da esto O la roca esa Y si no, nos tiramos para adentro ya Si no me lo da esto Te podrías enrollar y darme una de metal Una de metal Que no vendría mal Por el sitio donde picar Y una estadística Uno de metal Me falta uno más Me falta uno más Para hacer la mesa de trabajo Y otro más, ya está Me ha dado dos Creo que ya lo tengo Ya lo tengo, eh Ya lo tengo Vale, perfecto No pasa nada Vamos para adentro Vámonos Vámonos Uy, te has pasado, colega Vamos, tranqui Tranquilo Espérate ¿Tienes comida o no tienes comida? A ver, un momentito ¿Qué comes tú, tío? No sé Es que no sé todavía ni lo que comes No sé lo que come el pegomasta Porque nunca he tameado uno O sea que Y ahora que lo tengo No sé qué come un pegomasta Tú 2.170 de vida 939 de daño Un pegomasta O sea Tranquilo, compañero Te vas a cargar un Rex tú solo No te preocupes Vamos a ver Espérate, espérate un momentito Que está este por aquí Dando vueltas Vamos a ver Hacemos el inventario Le metemos esto Y no tengo madera Mi gozo en un pozo Lo encendemos Vale, ahora creo que sí 3 Hace falta 5 Vale, ahora lo que me hace falta Es lo siguiente Que no tengo los otros materiales Me hace falta Piedra tengo Vale, piel y madera Me hace falta Así que piel por aquí Madera Claro, la he gastado ahí La he gastado aquí Voy a buscar madera un poquito De mientras que se hacen los lingotes Y ya lo tendríamos Ya tenemos la mesa de trabajo Ya podemos hacer nuestras cositas Tranquilamente Maderita de la buena Aquí Bueno, espérate Le da una hostia Se ha tumbado tú Estoy oyendo algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Va, aquí madera Cuidado, eh Aquí creo que no hay nada No hay ningún carnívoro Ni nada aquí Este sitio solo hay Herbívoros Vale Y ahora nos comeremos El pastelito de Pantela Rosa A ver lo que sube Tengo ganas de ver lo que sube Fibra Vale, falta fibra solo Ok Vamos a pillar fibra Guau, pues este directo O sea, dos horas siete Me ha cundido muchísimo este directo, eh Pero muchísimo, vamos Yo pensaba que no iba a tener Ni la mitad de lo que tengo También hemos ido un poquito Con el turbo, eh Pero ni la mitad de lo que tengo Nos hemos quedado aquí Encerrados haciendo la casita Ya sabéis que aquí no voy a vivir, eh Me voy a ir a otro sitio A ponerme la casa Mira, ahí Podemos coger quitina ¿Qué es eso? Que se ha levantado hacia arriba ¿Qué es eso? Es una tortuga Es una tortuga, ¿no? Sí Bueno, aquí ya sé que hay quitina, ¿vale? Porque no me haga falta Para el La armadura, de decir La montura del Del Teranodon Pues Nos vamos a ir a otro sitio A vivir, ¿vale? Lo que pasa es que aquí Voy a fabricar la mesa Voy a hacerme mis cositas Fabricar el metal Y de aquí lo fabricamos todo Y nos vamos Ya, pero con todo hecho, eh El tema de puertas Todo hecho Nos vamos a otro sitio Solo a fabricar Y a Y a vivir a otro sitio Básicamente porque está Hay recursos más difíciles de pillar Que están más cerca Donde vamos a ir Y de aquí tenemos que viajar Mogollón, ¿vale? Y en el otro lado Hay de todo Aceite Hay metal Oxidiana Entonces Es mucho más Y aparte el sitio Tiene más chicha Porque está lleno de carnívoros Y eso Y tiene más chicha Me gusta vivir en un sitio así Un poquito peligroso Que nos divirtamos un poquito Vale, entonces Eh, se acaba Se acaba de apagar esto O es cosa mía Vale, tres por aquí Ya lo puedo fabricar Mesa de trabajo Vámonos Ah, por cierto No me ha sobrado ningún Ningún Ah, sí, me ha sobrado un lingote Uh, ¿sabéis para qué, no? Para hacerme mi primer pico de metal Chaval Mi primer pico de metal O sea, esto es Va a ser tremendo Vamos a ver Me meto esto Le meto esto por aquí Fabricación ¿Qué me pide para el lingote? Para el pico de metal A ver Pero si tengo el pico de metal Eh, a ver Lo que no Ah, vale, porque es aquí Evidentemente estoy a apoyar Pico de metal Armas Piel y madera Ok, me falta piel solo Perfecto Me falta piel Aquí está Vale, mi primer piquito de metal Mira, este Lo siento mucho Pero ya vas Allí A tu sitio Vale, ya tengo mi piquito de metal Ahí Perfecto Perfectísimo Estamos de puta madre ahora mismo Ahora La comida Como la tengo Mi pastelito de pantera rosa Vamos a ver lo que sube El pastelito de pantera rosa Que por cierto Me tengo que hacer otra receta Porque ya tengo más puntos de habilidad Mira, hay otro más Tenía mucho más pintos No sé si tenía 210 Cuando me he hecho la receta esta Y pesa 0.9 Ahora tengo 270 Más uno más 280 O sea, me haré una nueva receta Vale, entonces Vamos a comerlo A ver lo que me da de comida Y solo tiene 40 carnes Nada más Me lo como, eh En 3, 2, 1 La comida hasta la derecha A ver Es una bebida, tío Podrán cambiar el sonido, ¿no? Y ponerle comida Además, molaría un montón Que cogiera lo que está comiendo Y se lo comiera, tío Sería súper bonito, la verdad A ver lo que sube de comida, eh A ver ¿Creéis que sube mucho? Eran 40 de carne, nada más O sea, tampoco era Una barbaridad 40 de carne No es nada Cuando empiezas a matar animales Y te juntes aquí Con 2.000 de carne Hostia, pues para llevar Un pastelito que pesa 0.900 gramos Fijaos Eso me tendría que haber comido 4 de carne Para que me suba No, o 5 de carne Para que me suba eso Lo que me está subiendo, eh O 6 o 7 de carne Para que me suba eso Lo que me está subiendo, tú Hostia, va a subir Y todo entero, eh Coño Espera, espera Que sube entero, tú Pues sube entero, eh Sube entero Sube entero O sea, con eso Me tenía que haber comido Unos 3, 4, 5, 6 7 de carne Por ahí más o menos, eh Y mira Y con un pastelito mismo Ya estoy nutrido, tú Ha subido entero Sí, sí Perfecto Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Y sabéis que este vídeo Va resubido a YouTube Gracias por estar ahí Todo el mundo Va resubido a YouTube Como he dicho Empezamos aquí otra vez La serie Porque ya he visto Que me ha craseado Los otros dos capítulos Me crasea, me crasea Así que decido jugar En mi ordenador Ya con usted Ha arreglado servidores Y sargos oficiales Y todo Si salen Porque no lo sé Y ahora con el tema de Ardos No sé lo que van a hacer Con este Pero bueno Vamos a seguir nosotros aquí Chicos Un saludo a todos Nos vemos en el siguiente vídeo No seáis malos Chao Chau 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 Chau